¿Qué es el inventario que se hizo? ¿Qué es el inventario que se hizo? Esta vez esta administración ponga en marcha la solución, lo que usted mismo ha planteado, una actualización? Como dice, muchas administraciones han pasado y siempre se habla de lo mismo, se termina el periodo y quedamos en lo mismo. El alcalde que llega no sabe qué recibe y nadie le entrega y nadie sabe nada. Y si el municipio eventualmente necesitará algún empréstito, no tiene cómo demostrar qué bienes inmuebles tiene como respaldo para una obligación que se le pueda asumir como tal. O sea, sea banca nacional o multilateral. ¿Cómo exigir a la oficina de planeación, la entidad que está a cargo de vigilar y de alguna manera controlar y pedir permiso también para la construcción, pueda asistir toda esta cantidad de construcciones que se están haciendo en la actualidad? Casi un 80% sin las normatividades, sin cumplir la normatividad urbanística. Bueno, yo tengo que decirle que me preocupa mucho el tema que tocó el jefe de planeación, pues dice que no cuentan logísticamente con el personal para llevar a cabo esa vigilancia. Y eso va en detrimento de las arcas del municipio. Entre menos se recauda, pues menos acciones o menos obras va a poder hacer el municipio. Entonces, pues todo eso degenera en detrimento patrimonial. Yo, o sea, me voy de aquí preocupado porque es que ese es un tema, o sea, estamos hablando de la pérdida de dinero. El tema de que a estas alturas no se haya contratado el avalúo para la plusvalía me parece totalmente terrible. Una mala noticia para el municipio. Porque si alguien vende un lote hoy amparado en que ya está dentro del POT, porque antes era rural y ahora es urbano, no va a pagar ese valor de la plusvalía. Entonces, cuando el que lo compre le vaya a cobrar va a decir, no, si es que yo cuando lo compré a mí no me están vendiendo con el valor de la plusvalía. Pero resulta que ese que vendió no se la pagó el municipio. Esto degenera en detrimento inequívoco para el municipio. Y es lo que estamos sugeriendo que la administración tome las acciones, que se hagan la contratación para el avalúo catastral para que se determine las áreas que fueron beneficiadas con la plusvalía y que a la vez se haga lo que se conoce como la actualización catastral. ¿Qué es eso? Es lo que se procede a hacer cuando hay modificación del POT. O sea, ya hubo cambio de destinación del suelo en muchas áreas y por eso se requiere una actualización catastral.